Estoy triste y solitario Por lo que no puedo verte Fui muy feliz al tenerte Dulcemente enamorada Sin ti ya no tengo nada Me siento muy aferado Quisiera estar a tu lado Sacar fuera mi tristeza Y gozar de tu belleza Amarte y sentirme amado Hoy que me encuentro abatido Por los golpes de la vida Más pienso en ti mi querida Quisiera poder volar Y de esa forma llegar Hasta tu nido encantado Quisiera estar a tu lado Sacar fuera mi tristeza Y gozar de tu belleza Amarte y sentirme amado Al padrino Aníbal Serna Junto a la madrina Alicia Con la guitarra en los brazos Van sembrando tradición Le dejo mi corazón Repartido en la tonada Porque las huellas saltadas Van salgando la pisada El día que ya no estemos Esta historia quedará Esta canción va dedicada Con mucho cariño Para mi querido padre Miguel Martínez Héctor Ávila Y toda mi familia del Niúil Criollita de mi vida La flor de pago Que quiero yo Entrégame el cariño Que me robaste Tuyo es mi amor En mi rancho escondido Tengo una planta Como una flor Esos son sus labios rojos Que le dan vida a mi corazón Esos son sus labios rojos Que le dan vida a mi corazón Dueña de mi esperanza No tengo tu amor ¡Escolta de mi amor! ¡Escolta de mi amor! ¡Escolta de mi amor! ¡Escolta de mi amor! flor. Esos son sus labios rojos que le dan vida a mi corazón. Esos son sus labios rojos que le dan vida a mi corazón. Rumeando para otros vagos, montando en mi parejero, rumeando para otros vagos, montando en mi parejero. Encontré por el camino, media endezada en el suelo, una espuelita de plata que había extraviado su dueño. Una espuelita de plata que había extraviado su dueño. Desmonte de mi caballo, cautelo soy con recelo, de monte de mi caballo, cautelo soy con recelo. Tenía dos iniciales, grabadas en el pibuelo, y en la misma talonera, muy bien trabajado el cuero. Una presillita pam pam, que el día había hecho su dueño. Tomás Martínez que viva, hacerle un encargo. Quiero que invite a don César Pérez, que es un criollo verdadero. También a Carlos Pávez, que es el más viejo tropero. Juancito y Abel Benítez, mis trovas para el recuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!